Era de esperarse de antímano que se le petara el peón a don Ruperto Lugo cuando conoció a las Mercedes, ya que una de ellas le pareció de muy bella vista. Además, tenía pinta de ser candelaria, porque desde lejos se le notaba tremendas cumbres de curumo. Él se la llevó a su cafetal, se tomaron unos palos grandes y hablaron de las bellas artes. Después, ella dejó deslizar la sabana grande de su vestido, dejando ver claramente el hoyo de la puerta. Él se quedó viéndola y le dijo, siéntate junquito a mí, se lo dio con cara de parque carabobo y empezó a acariciarle los teques. Después, le agarró el alto prado, bajando por Valle Arriba, pasando por el Prado de María y Quintacrespo. Y cuando llegó a Quebrada Onda, le agarró el chacahito y le dijo, oye, mi amor, yo tengo el palo verde, no aguanto más. Te quiero montar van uno, montar van dos, montar van tres veces. Pero cuando intentó bajarle la caraballeda y entrar en el túnel de la planicie, ella le pegó un tazón y le dijo, ¡Ómchale! Tú sí tienes la fuerza de armar bien longaray, mijito. Si quieres la hollada, tienes que ponerte un capuchino. Además, tengo precio. Él se quedó en el silencio un rato y después de revisar su cuartel de Katia, le preguntó, ¿y por cuánto se cotiza usted? Y ella le contestó, si quieres ver el paraíso y ver el polvorín, echar el polvorín, eso te cota 900 cisco. Y si además quieres una mamera, te cota mil. Él le contestó en voz alta, mira, ¡caramba, Carlota! Tú sí eres bien carapita, ¿tú crees que yo soy tan maripere para pagar tanto por eso, chica? Y ella le dijo, bueno, yo sé que estoy un poco carijuado, pero ese es el precio del placer. Entonces él se resignó diciendo, es preferible que lo dejemos así. Yo mejor me monto en mi coche, me voy a mi casa alta. Me hago la boledita y me doy un par de masajes en la California Norte, en la Sur. Chao, contigo, para los que dicen fuera del país y quieren recordar su Caracas.